Vamos a hacer algunas actualizaciones de comentarios que habían estado pendientes. Recuerden ustedes cuando hicimos el trabajo de Corde, donde decíamos como una cantidad inmensa de dinero, ya hablamos de miles de millones de pesos como si nada, que debe manejar el consejo de provincias donde está la mina de Falcondo, pues eran manejados por los directores ejecutivos de Corde a su antojo, violando la ley en todos los sentidos. De hecho, todavía se sigue violando la ley y todavía no se puede saber qué se hacen con esos recursos que pertenecen a las acciones que tiene Corde con la empresa minera Falcondo, que ahora ya tiene otro nombre que yo ni recuerdo bien cuál es. Pero ciertamente ahí se manejó mucho dinero sin ningún tipo de control. Y aun cuando las autoridades del Depeco tenían este expediente hecho por una auditoría especial de la Cámara de Cuentas, nunca se le dio curso. Mencionábamos en aquella oportunidad que aparte de Leoncio Almanzar, que tiene que ver ahora con el caso de Los Tres Brazos y está detenido por eso, por la venta de todo un barrio, pues había otro director al inicio llamado Manuel Tapia. Manuel Tapia también, según esa investigación de la Cámara de Cuentas Especial, tuvo la oportunidad de hacer algunas irregularidades con un dinero que no podía manejar Corde, sino los consejos provinciales de las respectivas ciudades del pueblo donde la mina opera. Pues en ese momento habíamos dicho que ese Manuel Tapia, buscando en internet quién era, habíamos conseguido que en otra oportunidad había tenido algún tipo de inconveniente con una empresa también mina de sal, donde esta lo había acusado de chantaje y soborno. Ese es uno de los líos en el que estaba este señor llamado Manuel Tapia. Pero también habíamos dicho que nos encontramos que su joven esposa, llamada Yajeiza Castellanos, estuvo trabajando en la CDEEE. Entonces, nosotros decíamos en el comentario de hace dos semanas que como pensábamos que era un error de la nómina de la CDEEE, porque veíamos que era una contratada por un servicio en la nómina establecida seis meses por 500 mil pesos mensuales, nosotros nos antiguamos y pensamos, bueno, pues debe ser una experta de las expertas más expertas que pueda haber en el mundo, dominicana, joven, y que está ganando esa cantidad de dinero. Pero también puede ser un error, porque los de arriba no ganaban tanto, los que le quedaban arriba, que también eran asesores. Y estos 500 mil pesos como que chocaban. Yo decía en el comentario que íbamos a mandar, para hacer un ejercicio ético del periodismo, pues a través de libre acceso a la información pública, la petición de que nos confirmaran si esa era realmente la cantidad de dinero que la señora Castellanos, esposa de Manuel Tapia, que ha tenido varios cargos y ahora creo que tiene algún cargo diplomático, pues era. Y precisamente, señor alabado, sean todos los santos, ciertamente. La señora ganaba 500 mil pesos, pero no por los seis meses que nosotros habíamos dicho, por todo un año, todo un año, ella ganó 500 mil pesos. Vamos a leer brevemente la respuesta de la CDE ante nuestra inquietud de qué tipo de preparación tiene la señora, si era una compañía, etc. Sea dicho de paso, la CDE estableció que no fue a una compañía, sino a título personal que se la contrató. Y su trabajo consistía en el monitoreo de los medios digitales, redes sociales y afines, en coordinación con la Dirección de Comunicación Estratégica e Institucional. O sea que la CDE tiene un monitoreo de sus medios digitales, redes sociales y afines, y contrata a una persona para que gane 500 mil pesos por ese trabajo. Y dice que estuvo contratada, la fecha fue el 22 de junio del 2017, por un periodo de seis meses, renovable, por igual periodo, que venció ahora el 30 de junio del 2018. Le preguntamos la capacidad profesional de la señora, los títulos que posee para esa cantidad de dinero, y la respuesta es que se tomó en consideración la experiencia y destreza en el manejo de comunicación en medios digitales, así como los recursos humanos que forman parte de su equipo de trabajo para cumplir con los servicios profesionales contratados. En resumidas cuentas, no nos dijeron cuál era su profesión. Bueno, nosotros tratamos de buscar cuál era la capacidad de la señora Castellanos, lo que lo hicimos a través de sus redes, y lo que vemos que tiene una cantidad de anuncios, de pedir cuatro años más para Danilo Medina. Trabajó en el 2015 en las redes sociales del viceministro administrativo de la presidencia, Max de Soto. Después vimos antes de eso de lo que vendía era con mobiliarios, bienes inmobiliarios, y que ciertamente es una ferviente admiradora de Danilo Medina porque pide cuatro más y que siga Danilo, ese es su hashtag. No encontramos en ninguna de las partes su experiencia para un sueldo de semejante magnitud, 500 mil pesos. Muy bien, esa es una parte que queríamos aclarar, que estaba pendiente.